Bienvenidos una vez más al Cornetín de Gondor, y hoy vamos a hablar de las LES 2022. Por ello tenemos aquí a Francis, coordinador de las LES, con nosotros creo que ya está en algún podcast de su otro club de rol, de bucaneros, aunque como él lo va a decir, en las LES intervienen muchas otras asociaciones para hacerlo real. Hola Francis, ¿qué tal? Encantado de volver a hablar contigo. Hola, buenas noches Carlos, ¿qué tal andamos? Bien, bien. A ver, ¿por qué grabamos y hacemos este podcast? Porque el 23, 24 y 25 de septiembre, en el Centro Deportivo Municipal de Aluche, se van a celebrar una de las jornadas, me atrevería a decir, si no más importantes, que la gente tiene más cariño. Y las últimas ediciones me consta que ha venido gente de fuera de Madrid, lo cual ya es un avance muy grande. Y hay que darle un poquito de empuje y apoyo para recuperar lo que estábamos antes de lo que hemos llamado el lapso. Todo esto luego lo matizaremos mejor en la charla. Y para ello, nadie mejor que Francis, para explicar un poco sobre las LES, si nos estáis oyendo de otro sitio, de otra comunidad o cercana a Madrid, pues os animamos a venir, porque además son gratis y es una excusa perfecta para conocer gente, asociaciones, juegos, etc. Ahora lo vais a ver todo. Así que, Francis, nos ponemos a ello un poquito para que la gente nos aburra. Sí, si puedo hacer un pequeño apunte, que me has presentado como coordinador de las LES, coordinador de medios de las LES. Tenemos cinco áreas ahora mismo, que son medios, relaciones institucionales, que es la gente que se curra con las administraciones, buscar todos los espacios y demás. Estas actividades, que es el corazón de las LES, la actividad. Bueno, el corazón. Realmente es lo que se ve al final. El corazón son camisetas naranjas, que es otra de las áreas. Está informática y está solidarios, que son la parte de cosas solidarias. Son las áreas en las que nos dividimos. Hay un coordinador en cada una y entre todos hacemos el grupo de coordinación, claro. Sí, porque si no conocéis las LES, vais a ver que son unas jornadas con un carácter, me atrevería a decir 100% solidario. Es decir, no solamente colaboráis con causas benéficas y tal, sino que incluso habéis una actividad que a mí me gusta mucho, que es el mercadillo. Parte de lo ganado justamente es para ayudar a estas causas solidarias. Es así, a grosso modo, ¿no, Francis? Sí, directamente, de hecho, el mercadillo siempre lo han gestionado los voluntarios de ONG por un pasito más. Entonces, les hemos reforzado con los que ha hecho falta nuestros, por supuesto. Ellos se ponen la camiseta naranja para esos días y todo lo que se recauda ahí, que es el, ya no sé si es el 10%, creo que baja este año al 10%. El 10% de lo que se paga en el mercadillo va directamente a los fondos de la ONG. Es una donación directa, es un traspaso directo. Ahí las LES no ingresa nada directamente. De hecho, el dinero lo manejan directamente desde la ONG. Vamos, estamos abriendo mucho el melón, entre comillas. Cierto. Porque, pero bueno, es un poco para ver la situación y cuál es el carácter solidario de estos eventos, ¿vale? Vamos a empezar. ¿Qué son las LES exactamente? ¿Cuándo empiezan las LES? ¿Con qué motivo? ¿Y cuál fue la repercusión inicial? Vale, pues las LES... No sé si conocerás las CLN que hubo en su día, las recordarás, imagino. Eso lo hace mucho tiempo. Sí, las convivencias lúdicas nacionales eran unas jornadas que empezaron a hacerse. Primero se hizo una asociación en un punto de España, luego otra de otro punto retomó el testigo y se empezó a crear el proyecto en llevar cada verano unas jornadas de fin de semana. Una asociación concitaba el interés de, más o menos, clubes de toda España y aficionados de toda España para acudir a ellas. Las últimas fueron a la Queda de Ganares en 2007 o 2006. Y entonces no hubo continuidad, nadie recogió el testigo. Y algunas asociaciones de Madrid se juntaron para crear a Ludor Gosum con ese espíritu. El de hacer unas jornadas donde la gente pudiera ir y que fueran gratuitas, que fueran abiertas, que todo el mundo podía dar su actividad y concitar ese interés. Desde el primer momento se metió el perfil solidario porque alguien observó con bastante acierto que a la que ibas a jugar era muy fácil echar una mano. Y desde el primer momento hubo causas en las les. Y desde 2008 hasta 2019 se celebraron interrumpidamente en septiembre. Y en 2019, cuando llegó 2020, pasó lo que pasó. Y el 20 y el 21 no se han celebrado. Pero volvemos. Para que os hagáis una idea, las celebrantes eran como, vamos a llamarlo, o vamos a poner un ejemplo, como si fueran las Olimpiadas. Las asociaciones se iban pasando el testigo, más o menos, de esta actividad. Y la celebraban y era como un, bueno, vamos a decir como un honor o como una distinción. Totalmente. Lo que pasa que son costosas, no voy a hablar tanto en dinero, sino en esfuerzo. Yo no he estado en las CLM, sí en mi época joven realicé jornadas, como ya hemos hablado francés y yo en privado muchas veces, y yo ya me he pasado al mundo consumidor. Yo ya necesito formar parte de otra banda, por decirlo de alguna manera. El problema mayor que tenían las CLN era que al cambiar de sede y cambiar de equipo organizador, todos los años se reseteaba, iba a cero. Por mucho traspaso que intentara haber de la edición anterior, al final todo el mundo empezaba de cero con un montón de incertidumbre problemas que superar y demás. Las leyes, al intentar ser estables, dan respuesta un poquito a eso. Todo lo que se va aprendiendo alimenta la siguiente edición. Se trata de repetir lo que sale bien, de mejorar lo que no sale tan bien. Exactamente. Bueno, y las leyes en general son unas jornadas, por lo menos al principio voy a llamar de juegos. Juegos de rol, juegos de mesa, e incluso hubo una temporada en la que tuviste Sward Games. Yo recuerdo haber ido a unas leyes e ir a jugar Infinity y ser uno de los torneos de Infinity. Es decir, fue mi primer torneo grande de Infinity y sin excepción, todos mis rivales tenían muy buen rollo, muy de, mira, es mi primer torneo, enséñame. Es decir, ganarme es fácil y la verdad que enseñarme, aprender algo, llevarme algo de cada partida. Con lo cual, siempre tengo un muy buen recuerdo de las leyes. Y de hecho, cuando digo que también son unas jornadas de juegos de mesa, es porque tenéis una ludoteca que no hace falta llevar juegos. Exacto, tenemos unos cuantos palets llenos de juegos que si nos escucha alguien de las editoriales que viene, que no se olvide que hemos pasado dos años sin recibir sus donaciones para alimentarla. Así que para tener sus últimos títulos en la ludoteca, ya sabéis, donadnos unos cuantos para que se puedan jugar en nuestras mesas. Exactamente. Pero sí, sí, tenemos nuestra ludoteca. El otro día leí y había, creo que son cuatro palets, solamente lleno de juegos. No sé en estanterías de Ikea cuánto es eso, pero bastante. Vale. Y es fácil, es decir, es una ludoteca, el mecanismo es muy fácil, porque básicamente es que coges el DNI y lo dejas, creo recordar, ¿eh? Coges el DNI, lo dejas y te llevas el juego y te pones a jugar. Sí. Ahora hemos avanzado un poco y es con la tarjeta de visitante, que ya está referenciada a tu DNI, con lo cual es un iboco, se escanea y ya sabe que lo has sacado. Y cuando lo devuelves, se vuelve a pasar el escáner y se sabe que lo has devuelto. De hecho, hay una cosa muy importante para los coleccionistas, que las tarjetas de las LES no son tarjetas feas, me explico. No son tarjetas de un color rojo o un color naranja o de un color azul, o un color el que te dé la gana, que pone LES y lo pasas. Sino que todos los años has tenido como un arte en esas tarjetas y parte del encanto también era justamente coger las tarjetas. Sí y no tanto. Es decir, en los últimos años sí. En los últimos años se ha cogido el arte del cartel y se ha aplicado en las tarjetas de visitante, de asistente. Pero antes eran cartas de Magic a las que se le ponía una pegatina pequeña encima con el número de asistente. Antes de digitalizarnos en ese sentido. Y mira, pues para eso servían tantas tierras y demás. Bueno, las LES llegaron a ser muy famosas en Madrid tanto que incluso, como dije al principio, empezaba a venir gente de fuera de Madrid. Yo recuerdo que había venido gente de Toledo, gente de Guadalajara, gente incluso, recuerdo a ver que en vuestras jornadas vinieron Joan Treze y Andrés Palomino. Creo que fueron. Sí, de hecho han venido últimamente todos los años ambos y este año para decimotercera edición hemos engañado a Joan Treze para que nos haga la portada. O sea, la portada del cartel. Así que veremos su arte y espero que veamos a sus personajes. Por las LES este año. Con lo cual, insisto, no estamos hablando, sin querer desmerecer, de unas jornadas de barrio ni unas jornadas locales. Las LES tienen un espíritu solidario, un espíritu gratuito, pero tienen también un espíritu de ser una referencia. Y me consta que estáis peleando por ello. Pero digamos que tuviste un buen camino, porque creo que empezasteis... Yo fui a unas jornadas en Alcorcón, luego pasamos al distrito de Aluche, si no me recuerdo. Antes de eso empezaron en la Lipa. En la Lipa. En el poliportivo de la Lipa, los dos, tres primeros años. Después no se pudo renovar en Madrid y en Alcorcón. Alguien era de Alcorcón y buscó ahí el espacio y se consiguió. Estuvimos unos cuantos años en un poliportivo, el M2. El M2. Luego pasamos a otro, que no me acuerdo cómo se llamará, el último año, 2016, y vinieron a buscarnos, entre comillas, de hecho aparecieron en las jornadas, para decirnos, el año que viene podréis venir a Madrid. Y nos ofreceró a Aluche. Estuvimos en 2017-2018 en Aluche. Sí, además, quiero decir a la gente que no conozca a Madrid y mucho menos que conozca a Alcorcón, que el M2 no es un pabellón pequeño, es decir, no es una pista de baloncesto, en absoluto. Es un pabellón bastante, bastante grande. Creo que Francis podrá recordármelo mejor. Sé que como mínimo tiene que tener dos pistas de baloncesto, pero me suena incluso que puede llegar a tener tres, porque es multidisciplinar, de pañuelas muy altas. Con esto no quiero decir, quiero dar a entender lo que era más o menos en el 2015-2016 la importancia ya de las LES, porque era gestionar mucho espacio. Pero yo creo que el éxito vuestro, donde realmente brillaron las LES y donde me gustaría que volvieran, sería la nave. La nave, si la gente no lo conozca, que para mí, yo no lo conocía hasta que fui a las LES. Y es un espacio, es una antigua nave industrial de ascensores, reconvertida en sala multiuso. No se podría definirlo. Seguro que Francis lo tiene mejor estudiado. Yo creo que es un espacio para eventos. O sea, como podría ser un pabellón de cristal, o podría ser las salas del matadero, o un pabellón de IFEMA. Es ese lugar, pero que está tematizado como una nave industrial, porque es lo que fue. Y sí, desde luego es un lugar único. Es cierto que en 2019, cuando tuvimos la suerte de ir allí, digamos que dimos un salto de calidad, porque es un espacio para eventos. Es un lugar donde tenías puntos de red y alimentación eléctrica, en una rejilla, bajo todos los puestos donde había un stand. Tenías una wifi corporativa dedicada para ti, montada. Tenías unos servicios de seguridad especialmente diseñados para ello. Tenías salas distintas para hacer las actividades, para dar talleres, para hacer de almacén, pero también para hacer de vestuario. Sí, no, no. Yo te digo, yo lo recuerdo perfectamente como uno de los mejores sitios. Además, me acuerdo también el salón de actos, enorme, 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 enorme para dar conferencias, charlas. Recuerdo esas salas pequeñas, salas a los lados en las que partidas especiales o tematizadas de rol se pudieran hacer o partidas o partidas de jugadores de mesa o presentaciones y tal se hacían allí. Y eso, como dices tú, fue un salto de calidad muy grande y que demostraba para dónde querían ir las les. Personalmente, y adelantándome un poco a lo que estamos hablando, yo espero que volváis. Y demás, no solamente espero que volváis, espero que la nave poco a poco se conozca más y más porque ese aspecto industrial para ciertos tipos de eventos creo que le viene muy bien y a las les le viene muy bien. Por tanto, por los juegos de mesa, es que de verdad, si podéis ir un día a verla, la nave es impresionante. Sí, la verdad es que está, es una maravilla de espacio, es muy fácil de diseñar y demás y está hecho para eso. No tienes que adaptarte a otras cosas. Tiene muchas cosas que son ideales para un evento como el nuestro. Por otro lado, por otro lado, y esto sí que es cierto, este año agradeceremos, sobre todo de donde venimos, el poder tener varios espacios distintos con zonas verdes entre ellos. Habrá zonas donde la gente podrá salirse a apartarse, apartarse a descansar o a pasar el rato tranquilamente que en la nave no existían, por ejemplo. En la nave todo era actividad pero no tenía esas zonas de descanso, por así decirlo. Es una cosa que sí que es verdad que vamos a ganar respecto a ello. Sí, porque donde se hace este año, que es en el pabellón, en el Centro Deportivo Municipal de Aluche, es un poco, le pasa un poco lo que a la M2, es decir, el nombre parece que es un campo de baloncesto y muchísimo menos. El pabellón circular es enorme, pero enorme, 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 enorme. Queda muy bien a poder regresar a distintas actividades y tener mucha visibilidad, pero es que además este año nos estamos, Francis, me nos pasa lo de siempre, nos estamos saltando las caletas no pasa nada, podemos ir yendo y volviendo, si no, si queda agradable y queda suelto, está bien. Pero que este año además habéis cogido el pabellón de hockey que tiene una particularidad que a mí me parece muy interesante, que es un pabellón techado, pero no cerrado. Eso es. Se pueden hacer actividades al aire libre, pero si llueves no te mojas. Exacto, de hecho tiene unos aleros bastante grandes, como de 3-4 metros, con lo cual muy de lado tendría que caer la lluvia para que nos mojaramos. Exacto. Pero sí, digamos que ahora el pabellón principal tenemos un poquito más de espacio en los lados porque han quitado las gradas y han dejado solo los vestuarios, pero hay una, la zona norte, por así decir, está, está cortada, es un círculo troncado porque hay una zona para la Federación Española de Gimnasia Deportiva que no puede mover su equipamiento de allí, por lo visto está pagando bastante para que eso esté allí siempre y no se mueva y los aparatos de Gimnasia Deportiva te puedes imaginar que no se puede mover un fin de semana y volver a ponerlo al día siguiente. Entonces esa parte estará cerrada, pero al tener esa reducción de espacio nos han puesto muchas facilidades para salir fuera, tener las dos pistas de hockey para hacer actividad donde meteremos el mercadillo, la ludoteca, la zona de protos, algunas mesas de demostración y algunas actividades que no quepan en otra parte y tendremos también tapadas con carpas la pista de baloncesto que es exterior pero estará tapada con carpas para hacer toda la zona infantil familiar que siempre hay libre y esto funciona mejor que encerrado. Tenemos la salita de charlas para hacer las charlas y presentaciones que se puedan hacer y por último tendremos el bosquecillo para hacer actividades de exterior y por rol en vivo como se hicieron los años 17 y 18. Cogéis por decirlo de alguna manera aunque no es exacto cogéis casi todo el centro deportivo no cogéis la pista de aletismo evidentemente porque primero tampoco os hace falta una pista de aletismo al día de hoy pero es lo único que os falta. No nos da tiempo a quedarnos con el campo de fútbol para hacer un campeonato de Quidditch pero yo siempre he visto que ahí se debería hacer algo así. Bueno volviendo un poco a la escaleta y reencauntándonos pero yo digo que nos perderemos muchas veces más después de este éxito que os lleva hasta la nave todo el mundo que eso fue en 2019 creo recordar exacto todo el mundo estaba yo el primero estaba ansioso de ir a las a las les de hecho bueno tú y yo nos conocemos un poco por aquella época pero ya ya nos conocíamos un poco de vista no tenemos voy a decirlo así esta relación tan cercana entre nosotros dos actualmente pero si nos si nos tenemos puesto el ojo y bueno nosotros como Cornetion de Gondor ya tenemos un interés en colocar nuestro estandarte vale en las les pero el 2020 pasa algo que a todos y dijo a todos a nosotros los primeros nos deja para dos y tú lo has dicho muy bien me gusta el nombre que le has dado el lapso es el lapso el lapso de la pandemia que obliga a todos los eventos a replantearse un poco y a ver por donde salen durante primero dos años luego el último año un poco tímidamente a ver que pasa así que que pasó con las les durante durante el lapso pues mira nosotros empezamos empezamos el lapso anunciando un 8 de marzo que las jornadas iban a ser otra vez en la nave en 2020 fue anunciarlo y cerrar el país y el mundo entero cuando volvemos volvemos en octubre del 21 y volvemos para hablar con con la junta municipal de Villaverde y con el área de innovación que es la que lleva la nave la nave está en Villaverde distrito pero el lugar pertenece al área subdelegada de innovación que depende de economía y empleo creo no hay problema en reservar las fechas para innovación pero requieren que haya un convenio con la nave o sea con la junta municipal de distrito ellos ponen el espacio ellos ponen el refuerzo de seguridad de limpieza los servicios todo vale pero dicen bueno nosotros dejamos esto pero no queremos andar metiéndonos en si necesitáis sillas mesas o algo vale o como se cierra esto tiene que haber una firma con un convenio con el ayuntamiento de alguna manera para que yo ceda esto pero ahí lo tenéis y empiezan a surgir problemas con la junta municipal de Villaverde que desembocan en un bloqueo un bloqueo del que no somos capaces de salir van pasando las semanas y después van pasando los meses yo me gusta llamar este bloqueo para que la gente lo entienda como es un laberinto administrativo realmente para que la gente lo entienda es la película la casa la casa que enloquece pues esto es igual porque es como pero para para papel rosa necesito el papel naranja pero papel naranja necesito papel rosa y es y es muy desesperante y muy y muy difícil de sacar porque no no sabes exactamente lo que te está pasando si es es lo es lo que es lo que todos los años vale nos bloquea más por eso sabemos que hay que trabajar con muchísimos meses desde el momento en el que tienes cerrada la fecha necesitas para hacer unas less seis meses este momento desde el momento que podíamos anunciar las less vamos a tener tres bueno ya no se nos quedan dos vale y aún así estamos trabajando por detrás en todas esas pegas administrativas vale de hecho al inicio de la reunión te decía que no se metía nadie más porque estaban enmarronados con un problema con los técnicos de la junta vale en este momento algunos compañeros con lo cual pues que lo disfruten ellos y nosotros la charla vale pero sí se bloqueó todo en Villaverde y por suerte desde Aluche que habíamos estado en el 17 y 18 vinieron a buscarnos nos dijeron oye sabemos que porque estas cosas se saben entre ellos se conocen vale y nos dijeron sabemos que tenéis problemas en Villaverde venid a Aluche otra vez y nos reunimos con ellos y todo facilidades y pues mira oye es un sitio que conocemos en el que hemos estado muy a gusto nos han ofrecido más espacios de los que teníamos originalmente y vamos a hacer unas less pues como merecen la verdad mucho más aceleradas está claro como decías como decías tú fuera de micro Pactoluche eso es que creo que es un buen término porque en sí sé que voy a ser muy pesado pero no es en el tema de eventos los visitantes siempre damos parece que damos mucha importancia al sitio donde se realiza entonces parece que muchas veces cuando se realiza en el pabellón de cristal o se realiza en el IFEMA sube de categoría es cierto yo no pongo la duda que si unas less se vieron obligadas a hacerse en un IFEMA vale es que las less habrían explotado de éxito literalmente serían serían una cosa enorme simplemente por el tipo de pabellón que son pero es que estos sitios donde estamos hablando vale la nave primero y ahora que estamos volviendo al Bacto Aluche al centro deportivo quiero que entendáis que son sitios muy grandes con techos muy altos y que requieren una especial labor de gestión no es un centro cívico no es una pista de baloncesto como quiero dejar son sitios importantes sí de hecho por hacer una marca clara respecto a otros espacios nosotros como organización al ser un evento gratuito y solidario obviamente tenemos que prescindir de aquellos espacios que van a tener un coste económico por la reserva necesitamos de la cooperación público-privada con el Ayuntamiento de Madrid o con cualquier otra administración para tener ese espacio IFEMA es una empresa privada el pabellón de cristal es de Madrid Destino que es otra empresa público-privada tiene siempre un coste bien lo saben el pabellón de cristal nuestros amigos de la Free Wars que tenían un convenio que les dejaba es un convenio en el que trabajamos junto con ellos por la posibilidad de ir a todos ambos eventos al pabellón de cristal en su día nosotros no lo vimos claro ellos se lanzaron pero después les han dejado caer por así decir tenían un acuerdo llegó la pandemia no han extendido ese acuerdo ese convenio y les han dejado un poquito pues eso han tenido que hacer un crowdfunding para poder reservar el espacio y con unos costes que nosotros como una organización no podríamos asumir porque no tenemos manera no tenemos manera de trasladarlo o de conseguir esos ingresos sin cambiar sin cambiar vuestra propia filosofía o idiosincrasia del evento lo entiendo perfectamente y vamos y yo he hablado con gente de Free Wars y sé la problemática que han tenido y sé el esfuerzo que les está llevando sacarlo sacarlo sí, sí, sí están currando como jabatos es increíble además vamos no sé yo si estuviera en sus circunstancias si estuviera peleando a ese nivel estaría buscando otras soluciones me parece muy valiente de verdad no, no, no yo en eso no discuto y les deseo lo mejor a Free Wars ir también a Free Wars pero ahora mismo estamos corralando a las LES así que no nos nos centremos más nos centremos más que es que nos pegamos a la escaleta vale pasa lo que pasa pasa el lapso nos metemos como le ha pasado por lo que me han comentado en un laberinto burocrático en casi todos los eventos porque muchos de los acuerdos que esto me parece como un poco surrealista también muchos de los acuerdos que se firmaron en 2020 o que estaban preparados para 2020 claro el tiempo pasa el mundo se ha parado pero los plazos de los acuerdos no han pasado y tú no has podido hacer nada con esos acuerdos me explico no sé si poner voy a poner un ejemplo no quiero decir que sea real porque no es imaginemos que las LES tienen apalabrado la nave durante dos años que son los dos años que estuvo la pandemia ocupada y de pronto dos años después se encuentran que no tienen local por ejemplo y eso es un laberinto es un problema muy grande para un evento de estas dimensiones y de estas características si no me equivoco es decir intento trasladarlo justamente es eso digamos que cuando sucede cuando llega la pandemia no hay un convenio firmado y ese convenio no habría tenido una cláusula de si llega una pandemia mundial entonces lo prolongamos no entonces nos quedamos sin nada y volvemos a empezar de cero ¿qué pasa? que no ha salido la nave y con esto quiero dejar la nave atrás ya porque si la nave mola un montón pero no la tenemos ahora seguramente el Bernabéu cuando esté acabado pues molará un montón también pero de momento no le tenemos así que nos olvidamos de él aunque en el Bernabéu no sé si yo si que abríamos ya no es broma no sé yo si que abríamos pero la idea es volvemos a Luce tenemos los espacios ya realizados y vamos a por ello si bueno además yo te lo voy a pedir aquí públicamente quiero fotos que me podéis para ponerlos en la página web y que veáis un poco lo que era el pabellón de Luce que era un sitio grande ¿vale? y que esto es mucho más grande vale llegamos aquí te las pasamos claro muchas gracias así que acudid al blog si lo estáis viendo en los reproductores que también hay un reproductor en el blog con lo cual podéis oírnos y ver las fotos bueno se soluciona el tema del pabellón y ahora estáis currando como locos justamente para sacarlo adelante básicamente no tiene más es así de hecho si me permites un tema un poquito más personal yo me entero incluso antes de que publiquéis en redes y se os nota ¿no? no no nervioso sino como que lo que tú has dicho antes las leyes se tardan 6 meses en hacerse y ahora tenemos dos pues hay que acelerar hay que acelerar el trabajo hay que ir llamando a toda la gente a ver qué podemos ofrecer y qué nos dan ¿y cómo ha sido desde ese anuncio desde este momento en el que hay leyes hasta ahora que estamos grabando cómo ha habido ha habido una buena respuesta voy a llamarlo en general colaboradores pues la respuesta es genial nosotros teníamos muchas dudas de cómo iba a responder la gente por dos razones primera pandemia segunda porque les habíamos dicho que había leyes tres meses antes en vez de seis meses antes eso nos generaba mucha incertidumbre y sin embargo la respuesta en redes sociales a nivel de reacciones a nivel de respuesta de patrocinadores de colaboradores de personas que se reenganchan y dicen voy a volver a ser camiseta naranja es muy buena es muy buena es superior a la esperada o más que la esperada a la tenida o sea nos estábamos preparando para lo peor ¿vale? lo peor sería que por ejemplo pronunciar con tres meses pues patrocinadores históricos nuestros dijeran no, no vamos porque tenemos que hacer otras cosas porque ya tenemos gastado el presupuesto para jornadas en otras cosas que voluntarios nuestros dijeran es que tengo vacaciones esas semanas ¿vale? y no, no la gente se ha ido guardando ha ido reservando nos vieron preguntando por correo electrónico por redes por el whatsapp ¿vale? las tuvieron preguntas de oye ¿me puede confirmar si él es? y yo si no lo sé niño ¿qué te voy a decir? ¿sabes? o sea no es ya aunque pudiera o no pudiera así es que no lo sé y la respuesta ha sido muy buena y en cuanto a cómo se está cocinando ahora todo a la velocidad que se está cocinando si te gusta Masterchef ¿vale? hay una prueba que es seguir al chef que llega un chef super guay y empieza a decirle a la gente venga vas a seguirme y hacer lo que yo a la vez ¿vale? normalmente a nosotros nos gusta coger todos los ingredientes hacer la mise en place y empezar a cocinar después ¿vale? esto es todo a la vez esto es todo a la vez estás cocinando estás preparando y estás cortando y eso evidentemente pues acaba saliendo acaba saliendo por puro por puro músculo por puro empuje hay desajustes pero tenemos que corregirlos en vuelos en vuelos no es cómodo pero es lo que tenemos este año así que vamos a por ello vale bueno las leds ya están en marcha ya tenemos fecha del 23 al 25 de septiembre además que septiembre en Madrid vuelve a ser como el momento de el momento evento porque es que se nos ha juntado por lo menos tres que yo recuerdo ahora mismo es decir Japan Weekend Fruit Wars coincidimos con la Japan de hecho creo coincidís con la Japan fíjate tú pero no es el primer año que coincidimos hemos coincidido muchas veces eso tiene dos dos derivadas la primera es que habrá gente que vaya a la Japan y no venga a la Les habrá porque se concentre en una de las dos cosas y viceversa la segunda derivada es que nosotros no podemos poner en marcha una una zona de cosplay porque evidentemente el foco va a estar ahí va a estar donde va a estar por esa misma razón de hecho por la pujanza de las Free Wars y lo bien que lo hacen con todo el tema de Wargames vale es que las Les hace cada vez menos Wargames vale este año hay una hay una zona de Wargames específica de Wargames vale que va a tener cierta potencia pero evidentemente nada que ver con las Free Wars ni se pretende vale cada cual tiene que empezar a desarrollar también lo que hace mejor la Japan Week no 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 llevan el tema del cosplay de manera maravillosa las Free Wars llevan el tema de Mini de manera maravillosa y nosotros sea lo que sea que hagamos de manera maravillosa lo vamos a hacer bueno tenéis a ver para mí sois un referente en temas de juegos de rol y juegos de mesa no insisto a ver no sé si lo hablaba en algún podcast o o lo hablaba a lo mejor con conocidos desde hace un tiempo por lo menos en la Comunidad de Madrid creo que es una oportunidad igual que está Córdoba el festival de Córdoba de jugadores de mesa y todo eso que es súper importante la Free Wars poco a poco simplemente por tener esa ludoqueteca y y tener también un apartado de protos y tal se está o se estaba es que las sensaciones siempre es como como tres años atrás siempre son muy raras porque cuánto tiempo hay de recuerdo y cuánto tiempo y cuánto tiempo y cuánto hay de nostalgia entonces yo sí recuerdo mesas llenas de gente jugando eh sí recuerdo eh alguna demo o algún algún prototipo o algo de eso sí sí lo recuerdo pero yo te digo lo mismo me dices a mí a Macar no estás equivocado nunca hemos hecho eso pero insisto en lo que estoy diciendo si eres un referente o sea os estabais convirtiendo en un referente ahora ahora después del lapso pues hay que volver a empezar como hicieron no de lo no desde lo más bajo pero sí desde ese nivel pre-pandemia por decirlo de alguna manera sí hay que hay que volver a conectar con todo el mundo y ver cuál es la respuesta para que tengas una idea ¿vale? los números de las leyes en cuanto a asistencia eh digamos que mientras estuvimos en el corcón estuvieron bastante estables ¿vale? venían dos mil dos mil y pico personas a las jornadas durante el fin de semana ¿vale? al volver a Luce de repente pasamos a casi cuatro mil el segundo al año de Luce que son casi cinco mil y el año de la nave es la locura que son ocho mil trescientos ¿vale? eh yo no sé si vamos a llegar a ocho mil trescientos espero que nos quedemos por encima de los cinco mil ¿vale? pero en todo caso pues lo que se haga será será para empezar a medir hacia adelante porque el evento efectivamente ha pasado tres años y han cambiado muchas cosas lo importante también es saber reflejar el paso del tiempo ¿vale? las jornadas las jornadas Ludorgo Zoom los últimos años estaban empezando estamos empezando a ver cómo la gente que había venido desde 2008 empezaba a venir con sus hijos ¿vale? y eso convertía a las leyes en unas jornadas más familiares eso tenemos que potenciarlo año a año no podemos olvidarnos de eso la nueva generación ya está ahí los mayores de la gente que empezó a ir a jornadas a principios de los dos mil ya tienen 15 años tenemos que empezar a pensar en que tenemos que ofrecer actividad para enganchar a esa gente y que sean aficionados también al ocio lúdico porque es la además hay una cosa que yo voy a las leyes y yo como persona yo ya tengo una edad pero yo nada más que tengo una edad también tengo una familia esa familia pues a lo mejor este año no pero sí es una posibilidad de que me acompañe justamente exacto sí, sí es la idea de hecho que la estancia en las leyes sea bueno no sea un bueno con todas las jornadas claro para que juguemos a jugadores de mesa a jugadores de rol es fácil llegar sentarse cuatro horas y levantarse y decir ah pues perfecto me voy a comer algo vuelvo otras cuatro horas me voy a mi casa y al día siguiente lo mismo una familia no puede hacer eso entonces una familia tiene que ir y tiene que tener experiencia más variada por un lado para que el tiempo de permanencia sea mayor o sea puede tener stands guay puede tener zona de juego libre ludoteca guay pero tiene que tener juegos en el exterior para los peques y para ellos juegos gigantes ese tipo de cosas que llaman más actividades en vivo ese tipo de cosas queremos abrir el abanico de cosas que podemos hacer para empezar a llamar ese público ese público familiar y que enganche bien ¿vale? que siga enganchando bien que de hecho yo creo que es lo que más lo más potente ahora mismo de las leyes en crecimiento va a ser eso bueno en cualquier evento cualquier evento no sé que sea muy específico muy de nicho cualquier evento debe crecer en público fácil y familiar hombre es que a ver lo que dice en cualquier evento yo lo veo en los eventos en los eventos a los que acudo yo actualmente y quizá incluso es lo que más me fijo o lo que ahora me fijo tenemos tenemos un ya un yo soy un target diferente al que era hace tres años pero bueno no voy a ponerme técnico porque esto sería otro por ser como suelo decir vamos a centrarnos otra vez en las leyes 2022 arrancáis el 23 y en general ¿qué ofrecéis? vamos a ir por bloques desde que llegamos ¿no? a las leyes desde que llegamos hay una puerta que te van a dar una puerta no, no pero a ver es importante que ese recorrido tenga un sentido ¿vale? desde cuando llegamos nos encontramos fuera una inscripción en esa inscripción que es mejor hacerla antes online recoges tu tarjeta asistente esa te permite varias cosas esa tarjeta te permite entrar en los distintos espacios porque hay un control de acceso para los aforos que es una regla que tenemos obligada obviamente a controlar y también te permite retirar juegos y es lo que te permite ¿vale? es lo que te permite perdóname es lo que te permite participar en las leyes como tal ¿vale? si llegas y no te inscribes tú puedes pasear por allí pero cuando vayas a intentar hacer algo ¿vale? no va a ser posible entonces lo primero retiras tu tarjeta de asistente luego tienes un payón circular que es el que está más cerca de la entrada con el que te vas a encontrar las leyes clásicas por así decirlo todos los stands alrededor nuestro stand de información y demás y una zona de demos una zona de wargames la zona de las mesas de rol ¿vale? y el paseo clásico alrededor de todos los stands luego sí fuera del pabellón principal más hacia el este te vas a encontrar con las dos pistas de hockey las dos pistas de hockey en las cuales van a estar el mercadillo solidario gestionado por la gente de la ONG y por un pasito más por cierto también en la entrada te encontrarás la recepción de la operación kilo de la recogida de alimentos por el banco de alimentos de Madrid ¿vale? que invitamos a todo el mundo a que vaya con kilos de comida no perecedera no es obligatorio ¿vale? la entrega gratuita igualmente lleves o no lleves comida pero podemos ayudar a mucha gente que justamente además ahora con la pandemia se ha remarcado la utilidad y la necesidad de esa función que cumplen los bancos de alimentos para echarles una mano las últimas les y esta cifra sí que me gustaría superarla se recogieron 1686 kilos de comida ¿vale? o sea y este año obviamente me gustaría superarlo ¿por qué? porque al final también sí que es verdad que miras hacia atrás ves la cifra de comida recogida y te sientes orgulloso de eso de que la gente haya conseguido de todo el mundo ¿vale? pues mejorar un poquito su entorno que también se trata de eso una vez que sales del padeón circular en las pistas de hockey tienes el mercadillo solidario nuestra biblioteca donde puedes ir con tu tarjeta y retirar cualquier juego o jugarlo en las mesas y devolverlo ¿vale? tienes también la zona de prototipos gente que está desarrollando juegos que no están todavía publicados y los están puliendo las reglas y tú participas en ellos y puedes ofrecer tu feedback para que se mejoren esos juegos después todos los creadores de juegos de mesa testean muchísimo los testean con su grupo de amigos que les conoce mejor y les dice las cosas que a lo mejor no quieren oír lo testean con gente cercana que les pueda aportar conocimiento los testean con otros creadores pero la prueba final el impacto final realmente es el encuentro con el enemigo ¿no? ¿vale? que es el público asistente la persona que llega y juega un prote y no le funciona una mecánica si te lo dice te va a ayudar mucho y si te funciona algo que tú podrías potenciar más te puede dar ideas sobre eso todo el mundo coincide que testear en jornadas los juegos es muy necesario para que estos sean buenos de hecho los cambia muchísimo muchas veces tú habrás entrevistado a creadores de juegos de mesa y te habrán dicho que de cómo nace el juego a cómo se publica es un mundo que a veces cambia la temática la narrativa las mecánicas todo ¿vale? ¿qué más tenemos por ahí? por ahí vamos a tener también la zona de la pista de baloncesto o la zona de multicancha que es una cena familiar llena de carpas con actividades ya sea en mesa o sea en abierto con juegos gigantes que nos dejan algunas editoriales que nos dejan algunas personas para jugar allí también muchas actividades infantil familiar se podrán realizar allí estamos ahora todavía en proceso de captación de ellas ¿vale? con lo cual empezar a especular con cuáles pueden ser o no es complicado y por último tenemos la zona del bosquecillo donde se hacen las actividades de exterior relacionadas con con el rol en vivo la interpretación y demás que ahí ya están llegando propuestas para ir dando los turnos y estar allí y en principio estos son las les se supone y estamos cerrándolo todavía es lo que decía que estamos trabajando en las les y además trabajando en la misa en plaz tendremos de alguna manera solucionado el tema de bebida y comida ¿vale? para el picoteo y demás por supuesto la gente puede salir a comer fuera tiene un restaurante en el centro deportivo municipal que lo gestiona una ONG también con lo cual está asegurado el poder pasar todo el día allí si se quiere y básicamente las les son eso las les de todos los años más o menos pues a ver en general lo hemos lo has resumido muy bien para que la gente sepa lo que tiene la oferta que tiene las les en general hay expositores es decir si he hablado con alguna tienda es decir creo que hablé con Mario de Atlántica Comics que creo que va a ir a las les pero no sé si nos puedes decir también un poco de qué oferta hay en cuanto a expositores etcétera o gente que vaya a ir simplemente a ir allí también yo creo que sí vamos a ver damos un segundito mientras acedo a la información porque ya están ya están cerrados los los stands ¿vale? entonces como están cerrados los stands pues podemos ver podemos ver quién tiene stand en las les ¿vale? este año ahí creo que hay como 20 stands ¿vale? entonces mira para esto 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 sí que es primicia no sé si cuando se emita el podcast seguirá siendo primicia pero en este momento es primicia mira vale por orden por orden que sale aquí en esta lista no es ni alfabético ni nada ¿vale? mira Cairo Games tiene un stand ¿vale? Cairo Games sí ¿vale? Galaxy Comics tiene un stand Holocubierta tiene stand Holocubierta también es un clásico de las les sí sí está desde la primera edición de hecho sí 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 por eso te lo digo hay pocas personas desde el principio son Generación X ellos Sombra y no sé si hay alguien más me da miedo me da miedo mencionar a alguien más no lo sé Sombra la librería Sombra bueno la distribuidora de Roll ah vale 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 Juan Carlos Sombra vale mira Monoraña la tienda sí Rocket Lemon Games vale que Rocket Lemon son los de Malakazum y los de ay como se llama el de las Pócimas que es buenísimo que yo me muero con él Maltrago vale Murcianicos ellos vale también el Riva Parajote vale de hecho de hecho al que lleva al que lleva Rocket Lemon vale él se hace llamar el Riva Parajote vale Trangis Games Arrakis ah joder Ludilo Jove Scala que si les conoces pero hacen insertos para juegos de mesa y y y cosas parecidas super guay los he seguido los he seguido alguna vez para algún juego de mesa y tal sí 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 a mí me parece una maravilla lo que hacen de hecho cuando en las virtuales empezaron a a emitir me hacían una emisión a mí me parecía bricomanía friki vale porque el tío es decir Fran el chico de Jove Scala se ponía en su taller delante a emitir y decíamos a construir un inserto para el Arcan Horror vale empezaba con la sierra de marquetería y con el cortador a láser sinceramente, si hubieran puesto de fondo a esas emisiones la música de bricomanía habría estado tremendo ya más, Draco Ideas Draco Ideas también están Mi Juego Bonito, que es una tienda de la zona ¿vale? es una tienda que es una juguetería clásica que se ha especializado poco a poco en juegos de mesa, un camino que han seguido muchas jugueterías de hecho Duños y Mazmorras que Duños y Mazmorras se dedican a hacer escenografía para juegos de rol y para coleccionistas de figuras y demás también hacen escenografía para exponer ¿vale? para en vez de poner tu hand solo en la estantería, ponga tu hand solo encima de de la taberna de la Twin por ejemplo, ¿vale? de la cantina más Generación X, que no podía faltar HT Publishers, Contiberio y compañía de grandes Contiberio, por favor yo, lo que sea Contiberio ¿vale? lo sabe vale, Ludus Belli Tienda de Móstoles Roll Gratis la plataforma de Alfredo Mero muy buena gente, de verdad muy, muy, muy buena gente una maravilla merece la pena simplemente para acudir a su puesto a su stand y echar una charla con ellos sí, recordad que es una plataforma que da un soporte a todo tipo de autores o gente que no tiene distribución y ellos hacen de hacen de de catalizador ¿vale? no se quedan absolutamente nada pero permiten vender en su stand y permiten promocionar tienen firmando a gente lo que haga falta son vamos magia pura de verdad más Sombra Spike and Freak creo que ya lo has dicho había dicho que estaban en el principio yo creo que no había mencionado que tenían un stand vale no es que nada porque voy en orden para abajo sí, sí, sí Spike and Freak ¿vale? la tienda Zacatrus ¿vale? Atlántica Atlántica y Mercurio es decir Mercurio pues tenéis un un buen catálogo de gente que os apoya ahora mismo simplemente para ir a a ver o a o a mercadear un poco y chemullear no está mal ¿tú te acuerdas de la fase final esa de la lista de Slinder? cuando le dan el anillo o el reloj sí y se lamenta por no haber salvado unas cuantas personas más ¿vale? pues a mí yo sinceramente me da pena que teníamos 19 peticiones de stand más que no podemos dar respuesta joder qué pena de verdad porque si tuviéramos espacio para hacerlo lo haríamos pero no lo tenemos pues es una lástima la verdad pero insisto es triste esto que dices pero también demuestra que hay interés por por el por el evento en general así que bueno intentémonos quedarnos con la gente que viene y no con la que no ha podido venir exactamente yo creo que la mejor con la que no ha podido no es que no queramos en fin de hecho estamos intentando que esta gente que no ha podido venir como están ¿vale? pueda colocar sus productos en otros stands dándole a conocer cuáles están para que se pongan en contacto con ellos y hagan acuerdos internos o participen en las leyes de otras maneras aunque no puedan vender productos ¿vale? cojan mesas de demostración o hagan actividades con las cuales podamos resaltar su participación este tipo de cosas yo creo que estamos dando ya un buen repaso estamos llegando como casi al final y me queda también un poco preguntaros por medios es decir voy a poner yo primero la tirita nosotros como blog ya hablamos en su momento con Francis situaciones estamos un poco sobrepasados con ciertas cosas y escaparnos y estar 24-7 durante 3 días nos va a ser muy difícil intentaremos acercarnos evidentemente hemos sacado nuestra inscripción ¿vale? para el conteo y estamos allí pero me consta de que va a haber algún medio más sí este año vamos a ver una de las cosas que la pandemia ha puesto de manifiesto es que el mundo del ocio lúdico se mueve mucho muchísimo y ahora muchísimo más todavía por la gente que crea contenido como vosotros ¿vale? hay que ponérselo fácil para que colaboren con las LES si quieren hablar de las LES hay que ponerlo fácil ¿de qué manera? pues hemos previsto varias maneras una manera es tener un repositorio de las LES anteriores para que puedan utilizarlo de vídeo y de audiovisual ¿vale? información actualizada para que puedan utilizarlo al producir su contenido otra es ofrecernos abierta y claramente a participar en todas las emisiones que podamos de otras personas ¿vale? tanto sea entrevistas por escrito grabaciones directos todo lo que podamos vamos a intentar llegar ¿vale? además con el con el mayor número de perfiles posibles el domingo ya estuvo Dani de actividades en Friki Betusto hoy estoy yo contigo ya tenemos un par de peticiones más para hacer cosas una en septiembre y otra en agosto pues vamos a intentar darle cobertura a eso ¿qué más cosas podemos hacer? podemos ese repositorio de las antiguas podemos generar durante las leyes de este año también nuevo material para que la gente cuando llegue a las leyes se tenga que preocupar menos de producir material audiovisual que de estar atento a que pasan las leyes para luego poder narrar y contarlo porque vamos a tener cada turno vamos a ir haciendo fotos y vídeos de las diferentes zonas que iremos subiendo un poquito en bruto al principio a un repositorio que va a estar a disposición de todos los medios que quieran para que produzca su material de la misma manera entonces quien quiera sacarse sus fotos o sus vídeos perfectamente quien quiera tirar de nuestro material también ¿vale? y si quieren comunicarse como medio solamente tendrían que ponerse en contacto con vosotros no hace falta hacer nada raro de cualquier manera por cualquier correo nuestro por mensaje por redes sociales hemos hecho una distribución de correos inicial con un montón de medios tú no estás porque estaba hablando contigo directamente por whatsapp vale pero te tengo que mandar igualmente el link a todo ¿vale? es una de esas cosas que me lo dejé ahí y dije bueno pues ya como voy a hablar con él total vale pero se quedó ahí pero intentamos colaborar con todo el mundo además con el mío principio de siempre de las les para los patrocinadores es importante siempre para las les el tema de la accesibilidad es decir da igual que seas un patrocinador grande o pequeño si quieres hacer algo con las les tenemos que darte el espacio ¿vale? no podemos dejar que nadie acapare todo el espacio para que haya para todo el mundo esto igual da igual quien nos llame intentaremos estar ¿vale? y por último vamos a disponer de una zona encima de los vestuarios ¿vale? con unas cuantas mesas alimentación eléctrica y demás para que la gente de medios especializados suba allí y tenga un lugar pues con un pelín menos de ruido sabemos que son las jornadas con mil personas dentro ahí seguramente habrá ruido pero habrá algo menos de ruido y tendrá una mesa donde poder descansar hacer entrevistas descargar los equipos lo que sea y un espacio un poquito reservado para que tenga la tarea más fácil ¿vale? creo que eso es importante también ¿vale? no es un pase de prensa de acceso total porque al final si claro con la idea de que se lo vamos a dar a todo el mundo que nos lo pida ¿vale? si nos lo piden 300 personas no podemos descontar un aforo de 1.100-300 porque entonces son 300 personas menos que van a entrar en el evento ¿vale? sí, no soy consciente de ello entonces habrá que hacer cola para entrar si hay que hacer cola que espero que que la cosa fluya bastante ¿vale? y si hay bloqueo por por aforo completo ¿vale? pues habrá que esperar pero una vez dentro en el pavión circular se tendrá acceso también a este lugar eh que permite pues eso ver las leds de un lugar un poquito más descansado y por último lo que también ofrecemos es hacer de intermediarios tú por ejemplo tienes acceso a muchísima gente del mundillo pero a lo mejor alguien que está empezando pues o no tiene como llegar a una editorial o a un autor o si tiene como llegar a lo mejor no tiene la capacidad de que respondan ya, ya soy muy consciente de ello sí entonces vamos a intentar la medida posible de que todo el mundo nos pida queremos hablar en las leds con esta persona esta persona y este sitio pues reenviar esas peticiones pidiendo por favor que sean que empaticen con ellas para darles cavidad porque al fin y al cabo van a promocionarles ¿vale? queremos hacer de conector pues hemos hecho un buen repaso a todos los de las leds en general no sé si quieres comentarnos algo más o o me da me da miedo porque porque al principio sonaba muy bonito y ahora empieza a sonar muy complicado queremos queremos hacer dos cosas además que son estas de medios queremos emitir lunes y miércoles de septiembre los tres últimos antes de las jornadas por Twitch para contar cómo son las leds como ya estará todo diseñado y tal para poder mostrarlo enseñarlo atender dudas lo que haga falta que la gente pueda acudir ahí para ir para ir informándose cómo no van a ser las leds ¿vale? digamos que con una zona con una parte de la emisión fija que será la de las dudas y demás y otra parte que será desarrollar una zona de las leds o un tipo de actividades en las leds para ir a las conocido todas eso por un lado y por otro lado queremos hacer y esto es lo que me da más miedo de todo un in real life en Twitch ¿vale? queremos coger y sacar tres personas a dar vueltas por el pabellón y en lapsos de una hora ¿vale? hacer un directo de Twitch a lo mejor dos directos por la mañana dos directos por la tarde para ir cámara en mano de stand de stand de mesa en mesa grabando entrevistando preguntando y a ver cómo sale eso porque las virtuales las virtuales nos sacaron fuera de mucho más fuera de Madrid de lo que estábamos ¿vale? nos empezó a ver gente de muchas otras partes que habitualmente a lo mejor no hemos conocido por redes sociales pero no acudía a las LES y ahora nos da pena volver a centrarnos en lo físico 100% sin atenderles entonces vamos a ver si conseguimos crear eso y hacemos algo de enganche con toda esta gente de otras partes de España que a lo mejor no puede venir aunque ciertamente mucha gente fuera de España ya viene es cierto que año tras año ¿vale? claro en ocho mil y pico personas pues al final bastante son de fuera de Madrid ¿vale? creo que son todos somos de aquí un 20% de la gente que viene a las LES es de fuera de Madrid de fuera de la Comunidad de Madrid lo cual ya es un porcentaje alto bueno pues yo creo que en general os recomiendo ir a las LES de verdad si nos estáis escuchando y tenéis la oportunidad sé que septiembre en Madrid y en eventos es posiblemente un hoyo a presión porque no caben más pero pero las LES es un evento que merece la pena visitar y además es prácticamente gratis no tiene ninguna queja es fácil de llegar porque hay líneas de cercanías que os deja literalmente en la puerta y y luego tiene ciertas cosas que a mí me gusta mucho y pero que Francia no ha comentado es decir me gusta mucho el mercadillo porque soy muy de rescatar segunda mano por decirlo de alguna manera y y son sitios donde ese juego de mesa o ese juego de rol que te perdiste en su momento lo puedes encontrar y todo tiene un carácter solidario además como hemos dicho antes ¿Quieres una anécdota tonta? a ver dime al mercadillo hay gente que viene bueno aparte que algunas personas le llaman el Wallapop del pasado ¿vale? hay gente que durante el verano coge las cosas que se quiere desprender de ellas ¿vale? las mete todas en el mercadillo y con la firme intucción y la declaración de intucciones de lo que no venda en el mercadillo de las LES ya lo mete en Wallapop ¿vale? o sea que a lo mejor se encuentra con unas cosas que no se van a encontrar en Wallapop por aquello no quedar con todo el mundo y poder llevar a lo mejor 10-15 juegos juntos ¿vale? para venderlos y demás y esto me consta que hay algunas personas que lo hacen como actividad habitual que me parece súper extraño yo nunca he vendido ningún juego nunca nunca he vendido un juego y me extraña que la gente lo haga pero funciona muchísimo y en el mercadillo yo he comprado mucho no yo tengo de la ludoteca tengo 3 o 4 juegos y un par de juegos de rol incluso que como dices tú lo rescaté o lo saqué del mercadillo cosas que en su momento mecenazgos que se han tenido bueno ¿sabes lo que tengo yo? del mercadillo que me hace muchísima ilusión y me costó me costó 6 euros ¿vale? que ahora dirás tú que locura tengo dos manuales de la etapa roja del señor de los anillos del merpe bueno esa la escogí en 2016 yo creo yo yo tengo mira del libro de mago la 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 vigésimo bueno la edición esta última que soy yo 25 aniversario 25 aniversario que era gordísimo era grandísimo que se me escapó se me escapó por muchas razones creo que de confesar que mago siempre para mí fue un juego muy difícil de manejar y de controlar pero ¿por el tamaño del libro? no 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 por el volumen de poder de los personajes sí soy master de mago y es verdad es cierto que se va y tienes que llevarlo muy bien y estar muy muy en conexión o muy tus jugadores tienen que saber muy bien lo que tienen pues se me pasó se me pasó en su momento y lo encontré ahí y nada pues a lo mejor fueron 15 euros un libro que vale 50 y tantos o 60 y tantos no lo sé vale tampoco también encuentras HeroQuest por 150 sí bueno a ver volvemos lo de siempre la gente no regala duros a pesetas eso es y hay juegos que son que son lujos te vas tú tú ves un HeroQuest pero actualmente el Blood Bowl Team Manager un juego de cartas la media está rondando la opción pavos y es un juego de cartas de caja pequeña claro además como decía Tony Soprano la basura de un hombre es la riqueza del otro esto que a mí ya no me gusta a lo mejor a otra persona le está llamando la atención no no vamos te lo digo te lo digo yo ya porque yo por tema de mudanza y de limpieza estoy haciendo acopio de TV o de tal y dices tú que hay cosas que que no se pueden regalar o tirar tan a la ligera hay que darles un pensado porque sabes el valor que pueden tener claro pero ya bueno nos estamos yendo otra vez a la lesa así que lo recomiendo que sea simplemente para pasarse por el mercadillo de verdad no yo intentaré ir ya lo tengo ya lo he dicho y no sé no sé si como solo visitante me llevaré algún micro pero el mercadillo no va a faltar lo tengo claro pues sí la verdad es que sí por favor veníos a darles vale porque tenemos muchas ganas de volver a ver a todo el mundo porque es un lugar de reunión de eso no hemos hablado es un lugar de reunión ya para muchísima gente y hay una cosa que yo quiero ver en práctica ahora que es hay una nueva generación de gente que ha empezado a jugar a juegos de mesa pero sobre todo a juegos de rol que ha empezado a jugar en la pandemia y que no conoce los eventos y que queremos que los conozca y todo el mundo que ahora streamea o mucha de la gente que ahora streamea crea contenido rolero eran muchos gente que iba habitualmente a las les vale es gente que volverá a venir a las les de hecho vamos a ver si hablamos con unos cuantos para ver si participan dirigiendo en las les se hacen visibles hay una especie de fanservice vale pero tengo muchas ganas de ver cuánta de la gente que ha empezado a jugar al rol estos dos años acaban unas jornadas presenciales acaba alrededor de la gente que normalmente admira porque eso es todo así existe existe ya un fandom claro de la gente que streamea y de los grandes canales y los grandes creadores de contenido y es un lugar bonito para encontrarse para conocer gente para pues eso para redescubrir si no además lo hemos hablado 40.000 veces tú y yo y yo y otras personas y otras personas con otras personas también lo han hablado los eventos me da igual el que sea me da igual lo siento no hablo solamente de Arles hablo de todos desde el salón del cómic por ejemplo se convierten en puntos de reunión de gente que fíjate es decir tú y yo siendo de Madrid viviendo relativamente cerca tenemos un punto en común en el que sabemos que podemos vernos que son las LES en este caso sabemos que que si que vernos y preguntarnos y saber de nosotros un por un par de horas son en las LES y eso pasa en todos los eventos pasa en el salón de comida de Barcelona en la Japan Weekend y en todo sí sí son 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 puntos de reunión y te ofrecen otra 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 actividad otra otra oferta lúdica por ejemplo por ejemplo sí yo por ejemplo habitualmente cuando voy a eventos creo que solo me he sentado una vez a jugar en toda mi vida el resto del tiempo y de la salud a la gente a hablar con con gente a tomar algo a descubrir maneras de hacer las cosas distintas o sea no para bichear para eventos propios sino para descubrir simplemente y para encontrarme he quedado con gente me han presentado otras personas que luego la ves en otros sitios eso funciona muy bien como punto de reunión social bueno yo por ejemplo mira sobre este tema y así y así vamos vamos un poco poniendo un ejemplo en el en el salón de comida de Barcelona me encontré con la con mi farmacéutica que es de Vallecas cuando yo vivía en Vallecas y claro es el momento en el que te pones al día pero si os podéis ver en Madrid ya pero ella está trabajando cuando yo estoy yendo a comprar medicamentos y cuando ella está de ocio yo estoy trabajando con lo cual con lo cual para esto van a ir los eventos también Francis creo que hemos acabado creo que hemos dicho todo lo que podíamos hablar ahora mismo de las LES irán saliendo cosas actividad de charlas debates y los iréis colgando nosotros intentaremos ir haciendo rebote que llega a todo a todo el mundo pero lo dicho es decir recomiendo que la gente vaya a las LES que no cuesta nada literalmente en ningún sentido muchísimas gracias por invitarnos Carlos espero que nos podamos ver por allí un ratito tendrás que repartir con la Japan y con la familia y demás pero vernos un ratito dar un paseo y lo dicho pues tener nuestro momentito aunque yo estaré super agobiado como pollos en cabeza corrido por ahí tener nuestro momentito KitKat para charlar y pegarnos un abrazo bueno pues lo dicho nos vemos en las LES muchísimas gracias nos vemos chau